A mi me dicen... ¡Roski! ¡Oh, bono! ¡Ok! ¡Bolo en la frutillita! ¡Let's go! ¡Ok! ¡Tenemos el bono en la frutillita! ¡De 400! No sé qué está pasando ¡Bolo en la frutillita! ¡Bolo en la frutillita! ¡Ok! ¡Pagó algo! ¡2x! ¡900 pesos! ¡Oh, manzana! ¿Cuánto vale la manzana? ¡20x! ¡Nice! ¡Ok! ¡Ok! ¡Manzana pagando! ¡Manzana pagando! ¡Dame el frutillita! ¡Oh! ¡Pagó limón! ¡Ok! ¿Cuánto vale el limón? ¡10! ¡Ok! ¡10x! ¡Piola! No, que salga fruit cocktail ¡Son 100x! ¡Oh! ¡Ok! ¡Pagó! ¡Pagó! ¡Cuánto vale eso! ¡2x! ¡Fuck! ¡Vale pico! ¡Ok! ¡Frutillita! ¡La frutillita debería ser comodín! ¿Qué hace la frutillita? No hay ninguna frutillita en mesa ¿Por qué sale frutillita ahí? ¡Oh! Bueno, ha pagado 24 lucas ¡Sigue pagando la frutillita! ¡Hot! ¡No! ¡Uh! ¡Nos salvamos por poquito! ¡La frutillita no para de pagar! ¡Dale frutillita! Cuenta la leyenda que muchas familias chilenas han comprado el pan con esta maquinita ¡Frut cocktail! ¡Nada! ¡Oh my! ¡Weón! ¡El bono culiao infinito! ¡Yo pago! ¡Yo pago 30 lucas! ¡Oh! ¡Frut cocktail! ¡Huevo pago! ¡Pago frut cocktail! ¡Concha tu madre! ¡Oh! ¡45 lucas free! ¡Miren cómo suben esos créditos! ¡Como me voy a llevar tantas monedas del negocio! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Nos salvamos! ¡Buena! ¡Weón sigue pagando esta weá! ¡Bien! ¡Weón 75 lucas ya ha pagado! ¡Ochenta lucas! ¡La frutilla culia! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, no muere! ¡Weón, esta máquina es infinita! ¡No muere! ¡Oh, me sé! ¡82, Lucas! ¡Vamos! ¡Oh, fruit container de nuevo! ¡Con chido de madre! ¡Weón! ¡No! ¡Weón! ¡No! ¡Weón, lo ha apagado caleta! ¡Weón, 129, Lucas! ¡Weón, no me mata más esto! ¡Es infinito! ¡Otro fruit container! ¡Otra frutilla! ¡No! ¡Weón, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Weón, de nuevo! ¡Weón, ¿qué está pasando? ¡300X! ¡Oh, no muere! ¡No muere más! ¡Sigue apagando! ¡Vamos, 174, Lucas! ¡La frutilla! ¡No, acá nos mata! ¡No! ¡Bueno, alerta de profit para la frutillita, bro! ¡Pagó!